Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como una broma prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como una broma prendido Prendido a mi guitarrear Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo, girones de soledad Cienes y en la charrecuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Cienes y en la charrecuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielos Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la noche pide guitarra, la samba busca el camino Y en el temblor del lucero Como siguiendo como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar Estremecidos de la noche pide guitarra, la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar Y yo te quiero cantar Un tema que me imagino habrá elegido su coach Un tema que me imagino habrá elegido su coach Sino que también son profesionales O sea, ellas Las armonías han salido así, de esa manera Tan perfectas a tiempo, tan perfecto Y tan afinadas Porque ellas solamente se juntaron Especialmente durante un tiempo Durante dos horas Se juntaron solamente a trabajar eso Se sentaron y dijeron Listo, ya tenemos la canción Ahora démosle una vuelta de tuerca Y hagamos el detalle Y el detalle es excelente O sea, cuando entraron al escenario Al primer ensayo Me dijeron Le dije ¿Cómo están? Y me dicen Bien, bien, bien Estamos bien Dije, bueno Pero necesitan cambiar algo No, no, estamos perfectos Tranquilos No pasa nunca No te necesitamos Nada Y después que cantaron así Las miré y le dije Claro, ahora entiendo todo O sea, obviamente Orgulloso Orgulloso totalmente Me emocionaron De una manera increíble Y les agradezco totalmente Que estén en mi equipo Y que hayan dado esta presentación De las más hermosas Que he vivido en mi vida Así que muchas gracias Muchas gracias De verdad Lucas Qué linda forma De cerrar las batallas ¿No? Espectacular Una responsabilidad Sí Sí, pero Saldaron con creces Impresionante Impresionante lo que hicieron Y cómo Cómo le dieron colores distintos Obvio que Cami a vos Se te notaba muy cómoda Se ve que son aguas Que de vez en cuando buceás O sea, has cantado Folclore Entonces Te veía incluso en la impronta De esa actitud La actitud que tenés en el escenario Como que todo se prestaba Para el folclore O sea, eras una folclorista cantando Y cantando muy bien Una gran cantante Pero vos Natalia Nunca pensé decir esto Pero ¿Cuánta cosa le sumaste al folclore En un minuto y medio? En dos minutos Tu aporte Tu aporte cultural Fue increíble Porque mucha información De otros géneros Sí Volcaste en este escenario Para sumar al folclore ¿Vos nunca cantaste folclore? No, no Se notaba Y sabés que eso fue muy bueno La verdad que Acotaste Sumaste Le dieron las dos Con esas improntas Bien particulares Y buenísimas Las dos Con un talento increíble No sé lo que va a ser Agustín Pobre Agustín Por lo que se viene Pero la verdad que la felicito Fue fantástico Fue de esas De culto De esas presentaciones Que quedan Que quedan grabadas Fue una Que no solo tiene que felicitar Draga Yo pienso lo mismo que él Pienso que fue Una actuación maravillosa De las dos Y aparte cuando escucho Alguna sambo O música De Terruña De aquí O de Argentina Me emociona muchísimo He recorrido bastante Toda Argentina Y Uruguay Y cuando suena Una guitarra Loco Y se ponen a tocar Con un bombo De bombo Y uno se da cuenta Que De donde viene De donde nos metimos acá Porque nosotros no estábamos acá Vinimos después Este Que cosa más divina Que cosa más divina Escuchar esta música Lo hicieron Maravillosamente bien Le agradezco A Agustín Que haya puesto esta canción Realmente Es lo único que hice Es lo único que hice Porque lo demás Lo hicieron ellas Pero realmente Es hermosa De vez en cuando Un tanguito Una milonga Una zambita Una cueca Qué bien le viene A nuestra Nuestra tierra Me parece maravilloso Muchas gracias Que lo haga gente joven También Es muy bueno Bueno Axel Vas a cerrar Vas a tener el honor De cerrar Las devoluciones De nuestras batallas Eh Perdón si soy un poco extenso Pero Desde muy chico Aprendí que el ser humano Es como Para mí Como un árbol ¿No? Un ser esencial Para la vida Y que puede cambiar De forma Puede cambiar sus hojas Puede cambiar Sus flores Sus frutos Sus ramas Su corteza Más nunca su raíz Porque si cambia la raíz El árbol se muere Me sumo a lo que decía Lucas A lo que decía Rubén A vos Agustín Por elegir esta canción Y sé que Valeria piensa igual Tal cual Cuando en un Un programa de televisión Donde está la juventud involucrada Donde tiene tanta gente Mirándolo Eh Que traigan música De nuestras raíces Para mí es de vital importancia Me encanta que canten Inglés Portugués Francés Lo que sea Pero que no deje de estar Nuestra raíz Porque si no Nuestra cultura Empieza a desaparecer Y yendo a las voces Y a la presentación De ustedes Que me pareció fantástica Eh Soy amante En mi caso Hubo mucho folclore Mi madre era profesora De danzas folclóricas Y siempre cantamos Folclore de chicos Eh Y me gusta Y me gusta cuando alguien Que no viene del folclore Como el caso de Nati Le da una frescura distinta ¿No? Lo tuyo fue impecable Como Desde el look Le diste un toque moderno Pero el look también Eh Pero hiciste unos mordentes Unas cosas ahí en la voz Que eran medio hasta flamenqueadas Y no sé qué Que las traías de algún lado Y lo que hace es refrescar Esa música ¿No? Eh Y Y por alguna razón Me 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 gustas A mí me gusta sacar mis sentimientos afuera Y no guardarme nada Me gustó más Eh Me llamaste más la atención La verdad Nati Si tengo que decirlo Me llamaste más la atención Si te sirve para algo Todo sirve A esta altura Ya me sirve cualquier cosa Cualquier centro Patada en la boca Ya me sirve Vamos a un corte querido Sí Y me sirve De acá Bueno Como tuviste una favorita Yo necesito preguntarle a Valeria Yo quiero que Valeria también hable Para mí Bueno, gracias Para mí las dos son favoritas Porque si bien Nati Le puso su impronta Tan diferente A lo que estamos acostumbrados Lo que hiciste tú Ha sido increíble Increíble Porque le pusiste El sentimiento Que tiene Primero celebro Que el folclore Este en la voz Para mí Es fundamental también Como para mis compañeros Y lo que hiciste Fue increíble De verdad Yo siento Como que No sabría quién elegir Porque las dos Han estado muy Pero muy a la altura De esta hermosa samba De esta canción La felicito Y chicas Les deseo lo mejor Cualquiera que gane acá Ustedes saben Esto es un programa De televisión Y como dice mi amigo Es muy subjetivo todo Pero cualquiera Que sea elegida La otra Tiene las mismas capacidades No tengan dudas Son dos grandes artistas Gracias Agustín Sí Mirá como te miramos Las tres Qué buen vestido Las tres Natalias Yo también me llamo Ah, ¿en serio? ¿Vos sos Natalia también? Segundo nombre ¿Camila Natalia? Natalia, Natalia, Natalia Tenemos un Natalia, Natalia, Natalia Qué rica Bueno, Natalia Agustín Me dijo Natalia Me voy yo contigo Esto va a ser Dificilísimo No quiero Realmente no la voy a alargar Nada más decirles que Gracias Por formar parte del equipo Por formar parte de la voz Me enamoré totalmente De sus voces Me enamoré realmente O sea, y no es fácil Yo mismo me encuentro Que no es fácil De que me enamoren así las voces Entonces Les agradezco Porque hacen tan bien De que el programa Sea distinto Y que tenga Que tenga Nada Que la gente vea Que el talento Que también hay en Uruguay Es increíble Y que por momentos Puede estar perdido En alguna casa O en algún trabajo O en algún lugar Hoy la voz Lo puede demostrar Quien sigue en el Agustín Ya lo saben Lo dije Totalmente subjetivo Porque ya a este nivel Yo realmente no puedo decir nada Ni quien tiene talento Ni quien no No se puede decir O sea, es simplemente Por gustos quizás Pero no puedo decir nada Yo Pero quien sigue En el Agustín Esta noche Es Natalia Quiero cantar Solo cantar Subtitulado 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 Subtitulado